Hola, hoy estoy aquí en la segunda parte del vídeo de secretos y rumores de Metin 2. He recibido más o menos unos 150 y pico correos de vuestros, participando en el concurso de los mitos y secretos. Y algunos me habéis enviado cosas muy interesantes, otros me habéis enviado cosas realmente curiosas, que la verdad es que he flipado bastante en lo que algunos pensáis que funciona en temas rumores. Y bueno, de estos he seleccionado, como dije, 6. Ha sido complicado quedarme solo con 6, pero más o menos lo he conseguido. Primero voy a decir los 5 primeros que no están por orden de importancia, y el séptimo va a ser el que más me ha gustado, que es el que se va a llevar un mamut. Y como extra, digamos, como séptima parte, explicaré yo uno, que me han comentado unos amigos y yo también sabía y tal, y me ha parecido bastante interesante y voy a añadirlo para aportar también un secreto al vídeo. Entonces, nada, aquí os presento mi selección de rumores y secretos. Bueno, el primer secreto escogido me lo han mandado Edward de Nemesis, y es una estrategia para conseguir que el drop de metines sea bueno, aunque vuestro nivel sea superior al metin que queréis destruir, ¿vale? Ya sabéis que si yo me cargo este metin de 95, probablemente el drop que me va a dar va a ser muy malo, ¿vale? Porque sería como si le sacara 10 niveles, ¿no? Porque recordad que es como si fuera 105. Entonces lo que hay que hacer es limpiar el metin, bajarle la vida hasta que tenga poca, y entonces es cuando tenéis que cambiar personaje o darle al anillo de casado, y terminar de partir el metin con la chamana o cualquier otro PJ. Y ahora ya desde la chamana estoy preparado para partir el metin, ¿vale? Tengo un guante puesto, y a ver si le bajo bien, y ya lo puedo partir. Y entonces el drop que me va a dar este metin va a ser como si lo hubiera petado todo la chamana, ¿vale? Vale, bueno, en principio va a caer ya. Estoy aguantando bien. Bueno, os recomiendo tener un personaje mejor preparado que el mío, porque esta arma no quita mucho, o le metéis un jabalí. Y bueno, ahí lo veis, el drop mejora mucho, y esto se hubiera notado también mucho en si hubiera un metin de pascua de nivel 85, y vuestra chamana es 90, o alguna situación así. Y vamos con el segundo. El siguiente secreto lo ha mandado a Kabanenfado, de Gaia. Y es algo que actualmente ya no sirve igual que antes, pero igualmente es muy curioso. Es que algunos a lo mejor sabéis que la opción de retardo, que se puede sacar en arma y zapatos, por ejemplo aquí tengo tres de retardo, sirve para que cuando estás destruyendo un metin, van saliendo diferentes rondas de monstruos, pues al llevar retardo hay la opción de que no aparezcan los monstruos, es decir, cuando le bajas la vida del metin hasta el punto donde aparecerían, hace la animación de esa que hace como un destello, y no aparecería el grupo. Esto ahora mismo es la utilidad que tiene, pero hace tiempo servía para mapas como Bosque Rojo. Cuando al llevar retardo era la forma de hacer aparecer al jefe árbol, y al principio cuando sacaron los mapas del peñasco, también al usar retardo aparecían todos los jefes que hay, y por eso no sé si alguno recordaréis que los primeros días de un metin podían salir 10 jefes, con lo cual de cada metin sacabas el drop de 10 jefes, y os podéis imaginar que era sacar 6 bendiciones por metin, y dos almas, bueno, era una pasada y solo estuvo los primeros días, pero esa era la utilidad del bonus de retardo y que muy poco seguramente conoceréis. El tercer secreto escogido me lo ha mandado en Suretum de Nemesis, el primero en mandarlo ha sido él, y a ver, que no me equivoqué yo de Isla, vale, por aquí. Es un drop que... bastante poco conocido, de un monstruo que se llama Orko, nivel 26, que lo vais a ver ahora por aquí. Bueno, un metin de pascua, no, ahora podría usar la estrategia del secreto 1. Bueno, y... Y bueno, es un mob que vais a ver por aquí, que aparece cada 10 minutos, si no me equivoco, vale, a ver si lo encuentro. Es un mob que se llama Orko, que sale solo. Creo que aquí no está. Aquí tampoco. Ahí, Orko, vale. Vale, y este monstruo, evidentemente, con un personaje de nivel similar, lo que hace es que, si tienes la misión de Dientes de Orko activada, dropea Dientes de Orko directamente al inventario, vale, es como si fuera de misión, que normalmente sabéis que sale en el suelo, pues de este monstruo aparecerían directamente en el inventario, y aparte puede dar brazletes de oro blanco más 2, con lo cual, a un nivel bajo, o alguien que esté haciendo la misión y quiera sacar Dientes de Orko fácilmente, pues ahora con el cambio de TH y todo, pues se podría hacer este monstruo cada 10 minutos en los 6 THs, y sería una buena forma de sacar Dientes de Orko y preparar las misiones. Así que, si no lo conocíais, pues ya sabéis. El siguiente rumor, o más bien rumor desmentido, lo ha mandado Zaytax de Ascarion, y es que muchos de vosotros me habéis dicho para subir mejor los ítems hay que hacer tal cosa, o para tener más suerte hay que hacer tal cosa, y la única persona que me ha mandado, digamos eso, pero desmintiéndolo, ha sido Zaytax, diciendo que no existe ninguna estrategia para tener más suerte, y es que es así, o sea, por estar en un sitio concreto, en un mapa concreto, en una posición del inventario concreto, primero tirando una cosa, luego otra, etc., eso no tiene nada que ver, o sea, al final, es una cuestión de suerte subir los objetos y probabilidad. No por hacerlo en un CH, o primero darle que no, darle que sí, aunque todo sea, digamos, un poco superstición, todo no existe, o sea, al final, no hay estrategia, ¿no? Y eso es lo que ha dicho Zaytax, y en lo que yo concuerdo, en el que por mucho que queramos pensar que hay una forma, no la hay, es cuestión de suerte, y así por nombrar, lo más interesante que me ha parecido, es que, de hecho, más de uno, lo cual a mí, bueno, a mí me ha hecho reír, es que me decíais que si tú tienes el objeto en el inventario, ¿vale? Digamos, aquí, y alrededor pones narices de cerdo, tienes más suerte, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer la prueba, pero, sacad vuestras conclusiones, yo pienso que realmente no existe ninguna estrategia, ni nada raro. Así que, bueno, ya llevamos cuatro secretos y rumores. El siguiente mito desmentido me lo ha mandado Damasco, de Ascarion. Es algo que yo creo que es bastante conocido, pero aún así hay mucha gente que desconoce, y es el tema de la experiencia con estas mascotas, ¿vale? O sea, muchos seguramente pensáis que al levear con la mascota, la mascota coge una parte de la experiencia del personaje, haciendo que el personaje suba menos. Pues eso no es así, ya que lo que hace la mascota es subir en función del personaje, pero el personaje sube exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay que levear, evidentemente interesa subir con la mascota, ya que da un poco de HP, ataque y tal, y encima va subiendo sin afectar a la experiencia que sube el personaje. Así que si pensabais que se perdió la experiencia, pues no es así. El ganador del concurso, ya que es el secreto que más me ha sorprendido y no tenía ni idea, además he tenido que investigar sobre el tema para comprobarlo. Me lo ha enviado Meta Caza de Gaia y lo he elegido porque me ha parecido muy curioso y bastante oculto, ¿no? Y es el tema de que el rank, en función de cómo es de positivo, es decir, amigable, bueno, noble y caballeroso, el drop de, digamos, del juego aumenta hasta un máximo de un 5%, que es lo que habría en caballeros. Es decir, que si tenemos un personaje metinero, medallero, o para sacar medicinas o lenguas o lo que usemos, convendría tenerlo con rank elevado, ya que aumentaría el drop en un 5%, ¿vale? Es algo que yo no tenía idea, de hecho, siempre voy con ranks así y bajos y la verdad es que intentaré mantenerlo alto porque, a ver, es un 5% y se nota muy poco, pero bueno, no está de más tener ese 5% más. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado. Los ganadores recibirán un email que voy a responder directamente al que me habéis mandado y os entregaré el cupón. Los primeros 5, una mascota, y el último, un mamut. Y ahora lo que voy a hacer es explicar el, digamos, el secreto que voy a aportar yo en este vídeo. Es algo que seguramente muchos, a lo mejor, no puede ser, o yo creo que no, o querréis comprobarlo. Yo os animo a que lo comprobéis. Y consiste en que contéis las almas que usáis para subir una habilidad de G1 a Perfect. Ya que si no usáis lecturas, ¿vale? O sea, cualquier habilidad subida a pelo, sin nada, vais a gastar exactamente 36 almas. Es lo que cuesta subir una habilidad de G1 a Perfect, independientemente de si os fallan 15 seguidas o os fallan 25 seguidas. Es decir, en principio siempre van a ser 36, entonces, ¿qué pasa? Que si os fallan mucho al principio, es mejor, porque significa que al final os fallarán menos. O si os acertan mucho al principio, malo, porque luego os van a fallar más y perderéis más rank, ¿vale? De hecho, si alguno de vosotros las cuenta, pues seguramente ya os habréis dado cuenta de que son 36. ¿Vale? Entonces, nada, espero que os haya gustado esta segunda parte. Si veo que realmente gusta mucho la serie, intentaré hacer una tercera parte, aunque tarden un tiempo ya que tengo que investigar. Y eso, bueno, si queréis otra parte, darle a like o comentarlo. Podéis seguir aportando vuestros secretos y mitos en los comentarios para que yo los pruebe para otro vídeo. Y ya está, nos vemos más pronto, nos vemos pronto con otro vídeo. Hasta otra.